En medio de la tragedia la solidaridad no se hizo esperar, decenas de vendedores ambulantes y comerciantes de los negocios aledaños a las galerías afectadas por el incendio en el pasaje al Barrecín y Avenida Guren cerraron sus puertas para ayudar al caído en desgracia. Incluso la policía y los efectivos de seguridad ciudadana se sumaron a este noble gesto, ayudaron a trasladar mercadería de los negocios colindantes al siniestro a un lugar seguro. Cerca del mediodía colaboraron con carne, verduras y agua para una olla común. También se organizaron para preparar caldo, repartir agua y fruta a los bomberos y custodios del orden. Esto es para nuestros compañeros ambulantes como nosotros. Vamos a preparar nuestra olla común, el ayuda y el apoyo de todos los compañeros del mercado mayorista y de acá. Apoyar a los señores bomberos con agua, a nuestros vecinos. Hoy es una causa unible. Aquí no hay diferencia. No hay que yo soy dueña de puertas ni nada, sino la fuerza es una fuerza. Otros más arriesgados ayudaban a los bomberos con mangueras para regar jardines y hasta con baldes. Muchos sufrieron las consecuencias de la gran contaminación.